¡Suscríbete al canal! 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 hoy la madre que lo parió me mata ya el bicho de las narices venga ya en serio bueno chicos hago esto y vuelvo hasta aquí vale continuamos vale ya he llegado hasta el mismo sitio que estaba me metí en el menú me recarga la vida ahora no me tienen que matar y bueno ahora pues volvemos otra vez al punto de jolín con los bichos de las narices me va a atacar el otro y que torpe que soy en este control venga suelta vete de aquí vamos a ponernos de frente vamos a ver hacemos así bien si nos metemos en el menú actualmente lo que yo quería hacer y ahora apuntamos la dado otra vez ahí estamos más uno menos y me falta el ritmo de las narices que son más difíciles de apuntar que ahora estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver hemos entrado por aquí primera puerta a la derecha es esta pues empezamos aquí vale como en esta puerta está cerrada que raro que estén las puertas cerradas no sé que le pasa al mundo este paralelo esto que porque está roto lo que se puede hacer o lo que pasa no y no sé tampoco nada vale vamos a ver puerta abierta y aquí antes en el mundo del otro paralelismo me salió un gato pero ahora aquí a saber qué coño me va a salir si no mal recuerdo en esta taquilla justamente yo estoy preparado para disparar qué pasa yo voy a abrirla y vale ahora no hay nada antes me salió un gato y aquí no hay nada vale no hay nada no no hay nada vale y en este mundo en esta si ya sabemos que esto está así después no hay nada ay que asco que susto me ha dado que asco no le pegue un tiro porque está muerto vale si hay algo ahí una llave coño hombre claro que la coge hostia que susto no esperaba yo eso vamos no hay nada en el armario tenemos una llave y aquí no hay nada vale yo creo que yo hasta aquí ya tenemos todo lo que teníamos que tener quiere subir la cámara por favor que no hay una no no hay nada no bueno pues tenemos una llave podemos liarnos a probas puertas a saber no seguir investigando vamos a ver está cerrado yo a ver ahora pues sabiendo que tengo una llave vale no la puedo usar pues fuera tengo falta de vida vamos a meternos estoy naranja vamos a meternos uno de estos nada más mientras tenga vale tenemos una llave que no sabemos que abre y tenemos un montón de puertas cerradas así que esto parece que toca probar vamos a ver aquí nos metemos aquí no aquí no en aquí en el espacio vamos a ver usamos esto no no se puede vale pues seguiremos investigando a ver mapa que yo me entere cerrado cerrado la puerta del fondo a la derecha no la he probado yo por mi que si vale pero ahora se me ha quitado seguramente señalado con rojo y ahora no está señalado con rojo porque porque puede ser que se pueda abrir vamos a ver eh bien dicho me equivoco de botón porque no lo he puesto igual que siempre joder otro vale eh eh cuidao 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 coño va deja que te muerda dos y tres que se matan a tres tiros venga eh coño uy lo que pasa es por no ver donde pisa venga mátalo quieren darle ya ño ño en vez de la palabra completo y decir ño uy y ahora aquí la música esta que rabia me da no podes jugar yo un juego más enorme a ver esta es la puerta que no se abría y ahora misteriosamente se abre vale ah no 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 vale aquí si se abría lo que no se abría son este vale ahora esta si se que esta cerrada espacio colgamos la llave no lo que voy a hacer es meterme un botiquín al cuerpo porque me han uff ya me he quedado sin botiquín de esos pequeños vale aquí tampoco ya lo se vamos a ver otra llave la usamos no se puede muy bien nada no se puede pues las llaves son para abrir puertas en mi tierra aquí eh usé la llave vale se ha abierto la puerta uy ya estaba preparándome para disparar aquí tenemos copeles en los suelos bueno en esta habitación está el misterio para seguir abriendo cosas que coño por qué se escuchan golpecitos un tironcito del fraps hay un libro vale vale hay otro muerto en la pared yo estoy de muerto hasta las narices pero bueno hay un pequeño lagazo por qué me ha tan lagueado esto en serio solo conseguí un botiquín y va muerto bueno tengo una puerta que puede ser para entrar como estamos nos quedan dos minutos y medio venga vamos a jugar espero que no se vea blanco uh bien no hay muerto vale aquí más puerta vamos a investigarlo todo bien 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 me han dado un botiquín me han dado bala un libro y un libro coge coge eso sí sí coge 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 las balas el libro lo voy a dejar para el final no vaya a ser que coja el libro y empiezan a salir bichos vamos a investigar los dos primero vamos a ver bicho bicho no libro esto qué venga vamos a matar lagarto a saber quién le tiene miedo a un rastri vale quijadas supongo que son los dientes pues bueno vale bueno pues ya sabemos cómo matas al bicho bueno pues sí vale es muy bien es una lectura muy entretenida vamos a seguir ahora me da miedo porque salen más bichos hay que dispararle a la boca al bicho que salga que a un lagarto bueno podemos abrir esta puerta ¿no? ya está vale ahora esa puerta está abierta muy bien y ahora seguiríamos con la puerta de la izquierda ¿cómo sigue a la izquierda? ¿en serio? ah bueno mira perfecto justamente que suena el pititi el camión el camión de la basura como le dicen algunos así que pues eso lo vamos a dejar aquí vamos a ponernos de espaldas a la pared si te giras por favor ahí está muy bien y bueno pues ya está para los que me ponen buenos días para los que me ponen por la tarde buenas tardes para los que me ponen por la noche buenas noches para los que estén hallos llegando buen apetito y nos vemos en el próximo capítulo de Silent Hills este ha estado entretenido a ver solo si abrís puertas pero ha estado entretenido y bueno sabemos tenemos un nuevo acertijo entre manos vamos a ver que pasa con el lagarto que trae las flechas y bueno pues poco más respisales chao chao